El partido tenía un hombre más, al final Motagua logra respetar el empate, ¿cómo estás? Un gusto, saludos, la verdad que muy triste, frustrado realmente porque teníamos todo a nuestro favor Dimos vuelta al marcador, luego la expulsión, entonces teníamos que aprovechar eso Ir con más ímpetu, aprovechar el golpe anímico de ellos y el golpe fortuito, por decirlo así Y de ánimo para nosotros, lastimosamente el segundo tiempo hubieron variantes Nos acomodamos atrás inconscientemente y Motagua al pelotazo nos metió Y creo que obtuvieron un premio que no sé si era merecido Pero a nosotros nos faltó tener más personalidad, nos faltó eso Y por eso el resultado Ahora la vuelta, el domingo en el Estadio Nacional, un estadio que conoces muy bien Ante tu ex equipo, ¿cómo te sentís con respecto a este encuentro del fin de semana? Tranquilo, yo creo que es una llave que la única ventaja que tienen ellos es que van a cerrar de local Pero nosotros tenemos recursos, tenemos grandes jugadores Y vamos a ir a jugarle al tú por tú sin ningún temor Es una cancha que se presta para lo que nosotros pretendemos Ojalá que todos estemos a la altura del compromiso Y podamos ir y sacar el resultado que anhelamos Gracias, compañero